Persona que llevo poco de conocerla, yo creo que unos meses, y me cambió la vida. Es maravilloso el mundo, o sea, yo me acuerdo cuando me enamoré, fue así como de... Lo primero que sientes cuando te emparejas con alguien es el enamoramiento. Aislinn Derbez se podría estar dando una nueva oportunidad en el amor, luego de su fallida relación de casi un año con Jonathan Cuben. Y es que la hija de Eugenio Derbez ha posado ya en varias ocasiones con el fundador de la compañía millonaria Cos Energy, por lo que ha levantado entonces una serie de sospechas de que entre ellos dos definitivamente se está formando un vínculo sentimental. Y es que la protagonista de A la Mala confirmó a mediados de julio su soltería, luego de semanas de especulaciones de que su noviazgo con el creador de contenido había llegado a su fin. Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención solo en la familia y la pareja, y ahora estoy encontrando la comunidad que tanto me hacía falta. Fue lo que ella señaló en una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales. Pero ¿por qué recientemente se está relacionando a Aislinn Derbez con Enrique Riquelme? Recordemos que a inicios del mes de julio, la exesposa de Mauricio Ockman emprendió un viaje a España en el que, según apuntó una supuesta fuente a la revista TV Notas, habría conocido al empresario Enrique Riquelme. La actriz estuvo compartiendo en su feed de Instagram unas fotos grupales en Madrid, con amigos como Sebastián Yatra, Manolo Caro, Diego Boneta y Renata Notni. Y entre esas imágenes también aparece Enrique Riquelme. La presunta pareja volvió a aparecer públicamente en el reciente encuentro de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas, el pasado 17 de septiembre. Sin embargo, debido a su discreción, nadie sospechaba que se trataba de su nuevo amor. De Enrique Riquelme se sabe que es un empresario de 33 años de edad, nacido en España, que es fundador de la empresa Kotz Energy, una compañía de energías renovables especializada en solar fotovoltaica, y que además se encuentra valuada en 300 millones de euros. Y a la par ha sido accionista mayoritario de la compañía global de servicios industriales Essentis. Sus fructíferos negocios le han otorgado títulos como el hombre de la energía solar en el año 2018. Además, ese mismo año ganó el Premio Nacional al Joven Emprendedor de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Además, en noviembre del año 2019, fue elegido como uno de los 100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática por la organización Sacha Mama. Y por si fuese poco, este reconocido empresario español no solamente es reconocido por su innovación en los negocios, sino también por su espíritu de ayuda, pues tras consolidar sus empresas, se ha dedicado a ayudar a los jóvenes con proyectos relacionados con el deporte y el emprendedurismo. Así que lo cierto del caso es que este nuevo galán de Aislinn Derbez la tiene completamente soñando por los aires. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.